Bienvenidos al canal de Apatín por México. Bienvenidos una vez más al ombligo de la luna. Nos encontramos en uno de los museos más importantes de Zacatecas, considerado como un patrimonio cultural de la humanidad. En este recorrido nos acompaña Brisa del canal Brisa Colibri. Los invitamos a que nos acompañen a recorrer este maravilloso espacio cultural. El Museo de Guadalupe alberga una de las colecciones más relevantes del arte virreinal del país. Aquí te podrás transportar en el tiempo para conocer los espacios donde habitaron los franciscanos de este colegio. Cuenta con 27 salas y su acervo está compuesto por pinturas, esculturas, arte plumaria y libros, entre otros materiales de los siglos XVI al XIX. Chicos, les comentamos que el Museo de Guadalupe se encuentra a sólo 15 minutos del centro de Zacatecas. Aquí podrán encontrar 26 lienzos que representan la vía de San Francisco y así es que van desde su nacimiento hasta su canalización. El costo de entrada es de sólo 60 pesos y los domingos es entrada libre. Así que anímense a venir a recorrer este maravilloso museo en el estado de Zacatecas. En el claustro de San Francisco, en el de la Pasión de Cristo, en la escalera regia y en el coro, encontrarás obras de gran formato adornando de una manera maravillosa los muros. Este museo te sorprenderá con cada paso que des y cada sala que visites. Aquí encontramos una magnífica muestra de la arquitectura conventual barroca del siglo XVIII. En 1707, gracias a Fray Antonio Márgil de Jesús, se fundaría lo que fuera el Colegio de Propaganda FIDE de Nuestra Señora de Guadalupe, Zacatecas. Originalmente contó con una extensión de 25 kilómetros cuadrados. ¡Vamos a la ciudad de Mariv! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos a la lista! ¡Cuáles son las camas! ¡Vamos a la entrada de los budillos! Este colegio llegó a contar con varias bibliotecas, que juntas llegaron a reunir más de 30.000 volúmenes. Actualmente aquí se exhiben más de 9.000 libros, que en su mayoría fueron adquiridos por los franciscanos tiempo después de haber sido enclaustrados. Con la nacionalización de los bienes de clero, este inmueble llegó a funcionar como caballeriza, vecindad y fábrica de cerillos. Muchas gracias a Brisa por habernos acompañado en este recorrido por uno de los museos más extraordinarios de Zacatecas. Para los que no conocen a Brisa, ella tiene un canal de YouTube dedicado a la comida tradicional. Les vamos a dejar el enlace en la caja de descripción para aquellos que tengan la inquietud de ir a visitar su canal. Muchas gracias Brisa por habernos acompañado y aguantar el frío y la lluvia, porque de verdad estuvo un poquito intenso. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo estoy muy feliz de haberlos conocido, de que conocieran un poquito de lo que tenemos acá. Y los invito a que visiten Zacatecas, a que visiten Guadalupe, que ha sido nombrado Pueblo Mágico. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.